Los señores son las paredes las prendas No más pasaron el palo de un matón No es así, no le apriete una cosa No es así, no le apriete una cosa No es así, no me apriete un poco Quinta el segundo ¡Quinta el segundo! ¡Quinta el segundo, sí señor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Impresionante! ¡Vaya, vaya! ¡Homo del terror del rancho de nuestros colegios! ¡Volos! ¡Voy a esa muchacho! ¡Aquí lo tenemos! ¡Viva un impresionante! ¡Volos! ¡Echa mil mamas! ¡Vamos a ver los Paraméricos! ¡Vamos a ver los Paraméricos, Ramiro! ¡Vamos a ver los Paraméricos! ¡Para el otro lado! ¡Vaya, vaya! ¡Lo vengo a luchar! ¡Se veintiplicate! ¡Vaya gol, muy intensivante, muchachos! ¡Gracias! ¡Cabrones! ¡Mandoietos, bublenes! ¡ Israeli! ¡Esto! 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 ¡Esto, cabrones! Señor de las canas, los traigo, amigos de la banda, ¿no? ¡Fuerta! ¡Ahí está! ¡El siniestro! ¡Se va! ¡Se va a buscarlo! ¡Se va! ¡Se va a buscarlo, Junior! ¡Ruénchalo a su cumpleaña! ¡Listo, se va a buscar el siniestro! ¡Listo! ¡Listo, se va a buscarlo! ¡Es que si somos los buenos negociantes! Yo soy el pandemíal, yo soy el candidérado. ¡Listo, se lo tiene! ¡Listo! ¡Hay suerte para los viejos brazos!